El orégano, una hierba venerada en las cocinas de todo el mundo, no solo añade sabor a tus platos, sino que también ofrece una serie de impresionantes beneficios para la salud. En este video te contaré cuáles son esos beneficios y las mejores formas de consumirlos para aprovechar al máximo todas sus bondades. La acumulación de radicales libres, que son unas moléculas tóxicas, se ha vinculado con enfermedades crónicas devastadoras como el cáncer y las enfermedades cardíacas, por lo que mantenerlas a raya es vital para una vida y salud óptima. Numerosos estudios han revelado que tanto el orégano como su aceite poseen una riqueza notable de antioxidantes. Sí, estos que necesitas para combatir a los radicales libres. Específicamente, el aceite esencial de orégano destaca por su alto contenido de carbacrol y timol, dos antioxidantes potentes que trabajan en sinergia para proteger nuestras células del daño provocado por los radicales libres. Al incluir el orégano en nuestra dieta, ya sea a través de su uso en la cocina o mediante el consumo de aceite de orégano, podemos fortalecer nuestro arsenal antioxidante. Pero, además, combinarlo con otros alimentos ricos en antioxidantes como frutas y verduras puede potenciar aún más sus efectos beneficiosos para la salud, proporcionando una poderosa defensa contra el estrés oxidativo y promoviendo el bienestar. La inflamación es una respuesta natural del sistema inmunológico que se activa cuando el cuerpo enfrenta una enfermedad o una lesión. Es una parte esencial del proceso de curación, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y reparar tejidos dañados. Sin embargo, cuando la inflamación se vuelve crónica, puede tener efectos perjudiciales para la salud. El orégano, como hemos hablado, es una hierba rica en antioxidantes. Estas sustancias ayudan a neutralizar los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar las células y promover la inflamación. Al reducir la cantidad de radicales libres en el cuerpo, los antioxidantes del orégano pueden ayudar a disminuir la inflamación. Además, como aprendiste en el primer punto, el orégano contiene compuestos específicos como el carbacrol y estos han demostrado tener propiedades antiinflamatorias. En estudios realizados con animales, se ha observado que el carbacrol puede reducir significativamente la hinchazón. Otro estudio en animales investigó una mezcla de aceites esenciales de tomillo y orégano y encontró que esta combinación redujo la cantidad de marcadores inflamatorios en ratones con colitis, una condición caracterizada por la inflamación del colon. Aunque estos resultados son prometedores, es importante recordar que la investigación en animales no siempre se traduce directamente a humanos. Sin embargo, estos hallazgos sugieren que el orégano podría tener un potencial terapéutico en el tratamiento de enfermedades inflamatorias y sugiere la necesidad de más estudios en humanos para determinar su eficacia y seguridad en condiciones clínicas. La E. coli y la Pseudomona aeroginosa son dos bacterias que pueden representar riesgo para la salud humana. La E. coli es una bacteria comúnmente encontrada en el intestino humano y animal. Y aunque la mayoría de las cepas son inofensivas, algunas pueden causar enfermedades gastrointestinales. Por otro lado, la Pseudomona aeroginosa es una bacteria ubicua que se encuentra en el suelo, agua y ambientes naturales. Y aunque no suele ser dañina para personas sanas, puede causar infecciones graves en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Sin embargo, estudios de laboratorio han encontrado que el aceite esencial de orégano puede detener el crecimiento de estas cepas bacterianas. Pero no solo de ellas, sino también es eficaz contra 23 especies más. Ya sabes que el orégano tiene altas cantidades de compuestos beneficiosos para la salud. Pero estos no solo neutralizan a los radicales libres, sino que también podrían tener un papel importante en la prevención del cáncer. ¿Y cómo es esto posible? Pues estudios de laboratorio han encontrado que el orégano y sus componentes pueden ayudar a eliminar las células cancerosas. Por ejemplo, este estudio trató las células de cáncer de colon humano con extracto de orégano y se encontró que el extracto no solo detuvo el crecimiento, sino que también ayudó a eliminarlo. Además, en un estudio similar, el carbacrol, uno de los componentes principales del orégano, demostró tener beneficios al suprimir el crecimiento y la propagación de las células cancerosas de colon. Pero ojo, hay que tener en cuenta que estos estudios son de laboratorio. Con futura evidencia podríamos estar más cerca que nunca de desarrollar terapias innovadoras y menos invasivas. La diabetes es un trastorno metabólico crónico que requiere un autocontrol diario. Las personas que padecen de esta condición deben considerar una buena dieta que incluye el consumo de plantas, ya que estas contienen amplias cantidades de vitamina, fibra y minerales. Y en este punto, incluir orégano seco y fresco en el plan de alimentación es de gran ayuda, ya que se ha encontrado que puede darte un impulso de vitamina K y otros compuestos vegetales capaces de ayudar en la regulación del azúcar en sangre y en la reducción de la inflamación. Sin embargo, necesito hacerte saber esto antes que nada. Si estás pensando en la suplementación, específicamente con aceite de orégano, primero habla con tu médico, ya que no está claro si es 100% seguro si estás tomando medicamentos para reducir la glucosa en sangre. Para aprovechar todos los beneficios del orégano, es importante considerar las diversas formas en que se puede consumir. Entre ellas tenemos 1. Orégano fresco Este orégano fresco es una excelente manera de incorporar esta hierba en tu dieta. Puedes agregar hojas frescas de orégano, ensaladas, salsas y marinados. El orégano fresco no solo añade sabor, sino que también proporciona una buena cantidad de antioxidantes y nutrientes esenciales. El orégano seco El orégano seco es más concentrado que el fresco y es una opción conveniente para tener siempre a mano. Se puede usar una variedad de platos, desde sopas y guisos hasta pizzas y platos de pasta. Una pequeña cantidad de orégano seco puede aportar un sabor intenso y beneficios antioxidantes. 3. Aceite esencial de orégano El aceite esencial de orégano es altamente concentrado y contiene altos niveles de compuestos activos como el carbacrol y el timol. Este aceite se puede usar de varias maneras. Por ejemplo, como dilución. Aquí se recomienda diluir unas pocas gotas de aceite esencial de orégano en un vaso de agua o en una cucharada de aceite portador como el aceite de oliva. Ojo, es importante no consumirlo directamente sin diluir debido a su alta concentración. 2. Como uso tópico También se puede aplicar tópicamente diluir un aceite portador para tratar problemas de la piel como parte de un masaje antiinflamatorio. En un té de orégano Preparar té de orégano es otra forma sencilla de consumir esta hierba. Puedes hacer una infusión con hojas frescas o secas de orégano. Este té puede ser calmante y es una manera suave de aprovechar los beneficios antiinflamatorios y antioxidantes del orégano. 3. Suplementos de orégano Existen suplementos de orégano en forma de cápsulas o comprimidos que contienen extracto concentrado de la hierba. Estos suplementos pueden ser una forma conveniente de obtener una dosis más alta de los compuestos activos del orégano. Sin embargo, es importante seguir las recomendaciones de dosificación y consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplemento. El vinagre infundido con orégano es otra opción interesante. Puedes añadir hojas de orégano fresco o seco a una vinagre de buena calidad y dejar que se infunda durante unas semanas. Este vinagre puede usarse en ensalada, marinados y como condimento en diversos platos. En sí, el orégano es una hierba versátil que puede incorporarse en la dieta de diversas formas, desde su uso fresco o seco en la cocina hasta el aceite esencial y suplementos. Cada método ofrece diferentes concentraciones de sus beneficiosos o compuestos. Elegir la forma adecuada dependerá de tus necesidades y preferencias personales. Sin embargo, siempre es recomendable utilizarlo con moderación y, en el caso de los aceites esenciales y suplementos, hacerlo bajo la orientación de un profesional de la salud.